comenzamos bueno muy buenas noches scripto traders bienvenidos acá a otro martes de academia by bit les habla como siempre richard marine vamos a estar hoy explicando hablando conversando enseñando acá compartiendo conocimiento la estrategia stop home más bms más rto que es retorno al bloque de órdenes para esta estrategia por supuesto con estos componentes tenemos que tener claro que es un stop home que es un bms tenemos que tener claro que es un bloque de órdenes como están ubicados cómo se operan cuáles son sus zonas sensibles se de antemano por acá que jenny ha visto su vídeo el amigo lacos también así que por lo tanto voy a partir a explicar julio césar también lo ha visto víctor manuel no estoy seguro que tanto ni chelo en el amigo yo pero bueno igualmente cualquier duda pregunten de todas maneras si tienen duda con esos conceptos anteriores están los vídeos colgados chicos vale este para esto para esta estrategia disculpen tenemos que tener claro esos conceptos cristalinos no deben de haber dudas recuerden que una estrategia se compone toda estrategia se compone por por supuesto factores componentes que si no la tenemos clara por supuesto esto es como un como un edificio si la base no está en clara por supuesto se va a caer vale ninguna estrategia sabemos que 100% infalible todas 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 las estrategias en algún momento golpean el stop loss si esto fuera infalible por supuesto y no estaría aquí estuviera en dubai y todos los que aprendieran todas todas las estrategias estuvieran en dubai vale bueno arrancamos bueno pues en estrategia vamos al pizarrón en esta estrategia básicamente supera son los cambios de estructura como bien sabemos yo bastante hecho hincapié con el bms que es un potencial cambio de estructura una potencial señal que vamos a buscar vamos a buscar lo siguiente voy por parte y como siempre voy a ir haciendo pequeñas pausas consultando si tenemos dudas y si no avanzamos y si la hay simplemente la despejamos correcto que vamos a buscar con esta estrategia esta estrategia se opera tiene varias en el contexto del desarrollo del precio tiene varias zonas pero lo ideal cuando se está comenzando se está iniciando en esta estrategia lo ideal es operarla es en una tendencia que ya tenga recorrido vamos a suponer que tengamos que tenemos una tendencia bajista con amplio recorrido tenemos esto después el precio nos hace esto verdad acá vamos a ensanchar un poco más esto necesito que se vea bien vale tenemos esto acá verdad disculpen que el dibujo salió como feo vamos a acomodarlo un poco tenemos esto acá verdad esto es un cambio de estructura de los muchos que suelen aparecer de esta manera verdad tenemos una tendencia bajista con recorrido perdón vemos el precio acá que hace una pequeña pausa y cambia la estructura y comienza una tendencia alcista verdad que vamos a buscar en esta estrategia vamos a buscar siempre un bueno no siempre porque vamos esto tiene su variación esta estrategia es básicamente la misma pero los componentes a veces varía de acuerdo a lo que el desarrollo de la acción del precio nos haga pero en este caso no comenzar con la primera variante que es la que le nombré stop home bms y rt o return to the block acá vamos a identificar siempre como yo le he dicho vamos a identificar siempre una tendencia de amplio recorrido en este caso bajista nuestro último máximo válido es este señor acá esto no va a estar explicando ya que es máximo vale esto ya debería estar claro un segundo para ensanchar acá y se note bien tenemos acá nuestro último máximo válido el precio me hace un fractal acá cuando veamos que el precio no lo neutraliza efectivamente tenemos bms perfecto tenemos nuestro bms acá un segundo ok en esta zona cuando ya el precio me hace un bms observo acá que en este fractal cuando la diferencia de neutralización no es tan amplia vale esto lo van a ir viendo y van a ir afinando el ojo a medida que le hagan backtesting y necesitan hacerle backtesting a toda estrategia para que por supuesto las estrategias tienen base pero con los backtesting nosotros tomamos esa base y calibramos ciertas pequeñas cosas sin cambiar la estructura de la estrategia ojo pero si cambiamos ciertas cosas como temporalidades zonas donde nosotros estemos más a gusto cripto activos que dependiendo de su movimiento volatilidad nos parece más cómodo operarlos eso es lo que vamos a cambiar vale igualmente esto estas cosas lo van a ir afinando a medida que le hagan backtesting cuando la neutralización no es tan amplia entre el mínimo máximo neutralizado y el siguiente impulso eso es un stop home o cacería de stop entonces observamos acá que tengo acá tengo un stop home el precio retorna sube me hace el bms ya tengo dos componentes y acá en este instante como un bms es una potencial cambio de estructura y ya yo tengo un stop home a continuación tengo un bms déjame dibujarlo acá acá un segundo colocar los sh no nos vamos a enredar mucho ok perfecto tengo mi bms yo voy a esperar un retorno porque les he dicho y no porque yo se lo diga porque por supuesto la fractalidad es así una vez neutralizado un máximo mínimo las probabilidades de que el precio retroceda son altas porque porque va a completar un fractal esto es estructura de mercado no lo digo yo lo dicen los gráficos vale una vez que el precio me neutraliza y me valide el bms yo voy a esperar el retroceso pero a donde a donde entra la clave de rto yo voy a identificar acá en el inicio de este impulso mi bloque de órdenes y ahí es donde voy a buscar la entrada acá en este inicio de este impulso voy a identificar por supuesto si estoy en si estoy en una tendencia bajista y estoy buscando operar la estructura el cambio de estructura el cista voy a buscar acá mi bloque de órdenes al cista ¿verdad? ya va un segundo que esto está muy grotesco acá en 14 vale perfecto entonces básicamente es lo siguiente tengo estructura bajista cuando el precio sube veo ya mi última stock home identifico mi último máximo válido el precio me neutraliza me hace el bms yo identifico de una vez en este impulso mi bloque de órdenes al cista el precio por supuesto como hay una neutralización va a retroceder todo impulso tiene retroceso eso es sagrado acá va a retroceder y en ese retorno yo voy a esperar en esta zona de liquidez voy a esperar que el precio venga a mí porque el precio se espera no se persigue yo espero que el precio venga a mí a la zona de liquidez a mi zona de potencial reacción y acá es donde voy a hacer la entrada por supuesto en largo ¿por qué? porque estoy operando un cambio de estructura de bajista a alcista ubicación del stop loss dependiendo del TF porque estos en TF pequeños por supuesto estos bloques de órdenes son más pequeños y en TF grandes estos son masivos dependiendo del TF la zona ideal de stop loss viene siendo ligeramente por debajo del stop loss y perdón del bloque de órdenes disculpen y si el bloque de órdenes está alineado con el mínimo acá lo ideal sería acá abajo que esté por afuera del mínimo sería lo ideal ¿por qué? yo le estoy colocando una barrera adicional entre comillas para que el precio si me quiere sacar o me va a fallar la estrategia tiene que primero penetrar romper recapitalizar completamente bloques de órdenes y adicional neutralizar el mínimo el mínimo anterior cosa que en un cambio de estructura es poco probable que el mínimo anterior sea neutralizado ¿por qué? porque hay un cambio de estructura esto es poco probable por eso esta zona donde se opera en excelencia en esta zona en los potenciales cambios de estructura es cuando tiene más efectividad esta estrategia ¿por qué? porque simplemente estamos operando un cambio de estructura esta misma estrategia se puede operar acá se puede operar acá se puede operar en cualquier zona del gráfico pero lo ideal si la van a aplicar si la van a empezar a operar les recomiendo que primero tomen estructuras que tengan recorrido para buscar el potencial cambio de estructura por supuesto como toda estrategia con muy pero muy poquito capital el mínimo posible y háganle backtesting significa que simplemente las operaciones que van haciendo van anotando los datos ¿qué pasó? ¿sucedió? ¿se dio positivo? ¿se dio negativo? ¿dónde coloqué el stop loss? ¿cuánto era mi porcentaje de ganancia? ¿cuánto era mi porcentaje de pérdida? todos estos datos son necesarios para saber y poder calibrar a futuro mejor la estrategia esta estrategia básicamente esta es su estructura básica pero esto necesita ser calibrado como toda estrategia pasa un error muy muy común entre los traders y yo lo hice yo no tengo por qué esconderlo porque yo lo hice es que tomamos una estrategia y así como nos la explican por ejemplo esto stop home BMS y el RTO que me faltó escribirlo entonces tomamos esta estrategia y la empezamos a operar así listo con el capital completo dale aquí RTO este es el return to order block y qué pasa vamos operando pero no vamos calibrando pasan las operaciones pasan las operaciones por supuesto algo que no se calibra por supuesto tiende a fallar y después qué decimos la estrategia no sirve qué tal Leo toma asiento decimos que la estrategia no sirve decimos que este tipo de trading no sirve decimos que es la moneda decimos que Richard que fue el que me lo explicó pero es que Richard no sabe y cualquier cantidad de cosas pero es que nunca el operador se tomó la tarea de hacer backtesting de calibrarlo de saber en qué condiciones funciona mejor o funciona o tiene menos probabilidad de ser efectivo vale hasta acá una pequeña pausa acá se entiende acá voy cristalino o estamos turbios cómo estamos se entiende acá bueno los que tienen claro el concepto BMS bloques de órdenes deberían de tenerlo bastante bastante claro de todas maneras ya vamos a un ejemplo en el gráfico por supuesto cristalino la amiga Jenny qué bueno me alegra esto también aplica exactamente igual para de alcista a bajista vamos a buscar esto acá vale vamos a un ejemplo del gráfico que creo que perfecto julio cristalino lacos cristalino buenísimo vamos a un ejemplo del gráfico para tenerlo mejor más claro vale vamos allá vamos a tomar esta misma moneda BAT qué tenemos acá se puede operar como les dije en diferentes fractalidades acá pues pero claro a medida que tengamos más experiencias que la podemos operar en diferentes zonas perfecto Michael saludos cómo estás hermano buen buen sticker vamos a buscarla acá a ver aquí tenemos algo bueno no esta está en progreso ya hizo el BMS pero está en progreso acá en esta misma temporalidad vean yo vengo acá esta pequeña tendencia bajista de aquí vean pulso retroceso aquí toma una pequeña pausa los máximos siguen siendo más bajos y continúa bajando el precio tengo esto estructura bajista vean acá esto es simple realmente lo que falta es práctica y backtesting y espero de verdad chicos chicas que le pongan cariño a esta estrategia claro los que sientan simpatía por ella porque la verdad que resulta resulta acá cuál es mi último máximo válido este señor verdad supongo que el precio va por acá yo lo marco una vez como potencial BMS listo no me voy a enrollar yo lo suelo hacer así así el precio no me lo hayan utilizado en algún momento aquí tengo una pequeña variante pero ya vamos a ir viendo todas espero que hayan traído café tengo acá este es mi último máximo válido el precio sube no me hace el BMS y baja pero en esta en esta bajada no me neutraliza este mínimo verdad o sea no me hace un nuevo LL aquí yo tengo ya una variante esa estrategia que tengo yo aquí un SMS lo tengo acá ¿por qué? porque no me neutralizó este mínimo también les comenté que el SMS en ciertas ocasiones también es un potencial cambio de tendencia entonces tengo este SMS el precio continúa sube vean acá me realiza el BMS vean también como este ejemplo está bueno porque van a ir viendo las variantes igual vamos a hacer unos cuantos hoy el precio sube no me realiza el BMS pero me valida el BMS simplemente ya tengo aquí dos componentes tengo un SMS que es la variante del Stop Home porque en dado caso que no me haga un Stop Home tengo que estar atento a ver qué me hace en este caso me hizo un SMS después me hace el BMS ¿qué me queda a mí esperar? después la neutraliza el retroceso ¿verdad? ¿a dónde? a un bloque de órdenes tengo yo acá fácil aquí el precio sube retrocede no termina de bajar se queda en este continúa pero aquí abajo yo tengo otro bloque de órdenes tengo este señor acá masivo acá déjame quitar este imán y vean que el precio sube y cuando retrocede yo simplemente acá ya yo me quedo esperando después del BMS lo que me queda esperar a mí es el RTO o sea simplemente que el precio retorne al bloque de órdenes yo tengo este bloque de órdenes aquí bastante masiva está Marugosú el hijo puede ser al 50% o en la línea en la línea próxima y vean el precio retrocede vean lo visita inclusive un poco más abajo del 50% y va al alza ¿hasta dónde? hasta la neutralización vean exacta vean la neutralización del siguiente máximo aquí arriba vean bueno inclusive en esta ocasión sigue más pero vean acá y que tenemos acá vamos a encoger un poco que tenemos acá cuál es la anatomía de esta operación o de esta estrategia acá que tenemos primero me hace un SMS acá luego me hace el BMS en segunda instancia porque lo neutraliza acá o sea luego de haber hecho el SMS entonces tengo SMS vamos a irlo escribiendo tengo primero SMS más tengo luego BMS más finalmente el RTO eso es lo que tengo yo aquí cuál es el RTO ocurre aquí RTO ¿a dónde se devolvió el precio? aquí al bloque de órdenes entonces vean si le dibujo la fractalidad que tenemos vamos a comenzar aquí para no enrollarnos vean impulso aquí sube aquí el precio me hace el SMS porque no me neutraliza este sube en esta subida me hace el BMS acá y aquí baja y me hace el RTO y del RTO bueno sube queda cristalino este ejemplo ¿verdad? los Leo chicos Michael el amigo Michael ¿cómo le queda? el amigo Leo Jenny Fabián está por ahí Chelo Lacos queda totalmente cristalino ¿verdad? ¿qué tengo acá? un SMS luego me hace el BMS y el RTO vean que es bastante simple stop loss por supuesto acá vamos a este está bueno vamos a limpiar ya la fractalidad para determinar bien la ubicación del stop loss acá en este caso el stop loss ideal aquí tendríamos que medir de acuerdo a donde usted quiere hacer la entrada si es al 50% o en la línea próxima pero vamos a decir que le hacen al 50% que es lo que mayormente la gente opera el bloque de órdenes yo mido hacia abajo mira al final del bloque de órdenes tengo un 1.4 pero tengo este mínimo acá y yo siempre le he dicho y en esa clase estuvo Lacos estuvo Jenny estuvo creo que Leo también Michael yo siempre le he dicho que si el stop loss tengo un mínimo un máximo bastante cerca yo puedo sacrificar un poco más de margen para ganar cierta seguridad con eso llegaría yo hasta aquí hasta 2.75 aproximadamente de stop loss sería acá a veces conviene sacrificar un poco más de margen para darle espacio darle colchón oxígeno a la volatilidad del precio y no me saque o sea yo eso lo he aprendido por cuenta propia por supuesto pero me ha resultado no necesariamente esos stop loss tan pegados son buenos a veces porque un mechazo y más cuando vemos una moneda que viene vean acá mechazo mechazo lo ideal es darle margen un poco de oxígeno al precio el stop loss estaría por acá y esto sería una operación que si la medimos acá posición en largo vamos a tomar el 50% aproximado acá tendría 2.0 como 2.70 aproximadamente y hasta la neutralización del máximo vean tengo 3.75 a 1 o sea a riesgo 2.70 prácticamente de stop loss para ganar un 10% casi un 4 a 1 esta es una operación bastante buena en temporalidad de 1 H está muy bueno este porcentaje muy bueno muy bueno un 3 a 1 o superior por supuesto que está buenísimo y lo bueno que vean 2.69 esto se puede operar tranquilamente sin apalancamiento no necesitas ni siquiera apalancarte o sea en el sentido de que tiene un muy buen ratio de riesgo beneficio vale queda cristalino acá verdad si estamos claros pasamos a otro ejemplo cualquier duda por favor disparen sin piedad necesitamos que esto quede cristalino esta es una una estrategia bastante simple y efectiva pero la efectividad por supuesto no viene por sí sola necesitamos hacerle backtesting necesitamos operarla una y otra vez con poco capital primero e ir procesando esa data que nos va dando las operaciones vale o sea tenemos que observar es esto o sea cuando hacemos backtesting hacemos esto esto que yo acabo de hacer acá es un backtesting que es simplemente buscar en el pasado histórico unas condiciones en este caso esta estrategia y analizar lo que fue lo que hizo el preso y cuál era el resultado si era positivo si era negativo y el análisis del desarrollo vale se comprende dice el amigo Fabián perfecto Laco cómo está Laco Ajá Jenny vamos comprendiendo el amigo Leo Michael todo está claro esto es bastante bastante otro ejemplo vamos para allá vamos a hacer bastante ejemplos quiero que quede esto bastante claro esta estrategia es bastante buena y esta estrategia o sea ustedes van a cualquier curso por ahí y se lo van a cobrar por explicarles esto esto que yo estoy diciendo totalmente aprovechen aprovechen se comprende muy bien vamos a otro ejemplo entonces si tenemos este claro limpiamos gráficos vámonos a otro ejemplo y si pasa un doble piso igual es que en el doble piso siempre vamos a tener vamos a tratar de ubicar un doble piso pero en el doble piso amigo Laco siempre vamos a tener un mínimo un máximo que superen el otro rara vez vamos a ver un doble piso exactamente pero exactamente igual o sea rara vez vamos a buscar otra otra por aquí se las voy a buscar solamente en zonas de potencial cambio de estructura por ejemplo aquí hay una pero en este caso vean que el precio no baja hasta el bloque de órdenes inferior si no se queda en este vean acá el precio se queda acá pero vamos a buscar otro es más vamos sin irnos muy lejos simplemente vamos a bajar temporalidad y aquí viene a haber más listo vean aquí ya tenemos una simplemente bajé temporalidad y aquí ya vi una acá vean acá tengo esta estructura bajista acá verdad esta fatalidad ven impulso retroceso impulso retroceso impulso me voy lo primero que voy a hacer yo buscar mi último máximo válido pan eso yo lo pauto como bms así en el momento no lo haya hecho pero eso para mí visualmente es una ayuda veo que el precio retrocede verdad pum tengo acá bms listo válido una vez que me valide el bms yo voy a identificar mi bloque de órdenes voy acá veo este señor que está aquí como escondido lo marco ahí en verde sin mucha letra que voy a esperar aquí el rto vean el precio sube bms y luego baja cuando desciende yo espero el precio el precio se espera no se persigue nunca se persigue el precio los que persiguen el precio quedan con la wallet vacía el precio se espera y vean exactamente cómo baja el bloque de órdenes vean quirúrgico aquí más grande entonces tengo acá cortico tengo acá bms más rto listo bms rto ¿dónde está el rto? aquí abajo está el rto el retorno el bloque de órdenes vean el precio máximo válido baja retrocede neutraliza el máximo válido haciéndome un bms y baja derechito al rto sube ¿hasta dónde sube? ¿cuál es el take profit por excelencia? la neutralización del impulso que hizo el bms atento a esto este va a ser el take profit por excelencia el stp aquí yo lo tengo stp safe take profit ¿por qué safe? porque es un take profit bastante bastante sensato la s no es sensato es de seguro pero es un take profit bastante sensato ¿por qué? porque es un take profit dado por la fractalidad ¿por qué? porque este señor para hacerme el cambio de estructura tiene que completar un fractal alcista impulso retroceso impulso y para que un fractal alcista sea completo sea válido tiene que neutralizar este señor sí o sí no hay de otra por eso que estos tipos de take profit se basan ¿en qué? en neutralizaciones de máximos o mínimos ¿vale? si analizamos acá vamos a echarle acá la historia que yo hubiese entrado en la línea próxima o al 50% me se va afuera pero vamos a ir hipotéticamente porque entramos en la línea próxima yo evalúo acá pum subo acá hasta mi máximo acá el stop loss como siempre les digo ya se hemos medido vemos que es bastante pequeño yo sinceramente le hubiese dado un poco más de margen tal vez hubiese tomado miren este mínimo que está acá vamos a colocarlo un poco más grande miren este mínimo que está acá yo tal vez me hubiese muy probable apalancado en él o sea colocado por debajo de él buscando la protección de esa neutralización es lo que suelo yo buscar y vamos a medir acá pues se vean acá yo hubiese tenido aproximadamente un 1,20 de riesgo ¿por cuánto? por 4,09 de beneficio aquí me da una relación de riesgo-beneficio de 3,44 aproximadamente ajá se entiende este otro concepto entonces vean cómo tenemos variante BMS más RTO tenemos SMS más BMS más RTO entonces vean que esta estrategia tiene variantes pero siempre se opera con los conceptos SMS BMS bloque de órdenes siempre van hasta y a veces el stop home pero el stop home no se ve de vez en cuando pero siempre van a tener claro que con estos 4 conceptos vean todo el abanico de posibles operaciones que le brinda el conocer y saber interpretar y encajar estas piezas estos conceptos queda cristalino vean la facilidad esto no tiene o sea mayor dificultad técnica tenemos que tener claro son 4 conceptos pero tenerlos bien cristalinos haberlos practicado haber hecho todas las preguntas que no tengamos duda nunca de marcar un bloque de órdenes que no tengamos duda nunca de dónde va un BMS que no tengamos duda nunca de qué es un SMS y el RTO simplemente es el retorno bloque de órdenes ven acá neutraliza aquí el BMS y simplemente nos sentamos a esperar acá al precio en dónde en el bloque de órdenes porque es nuestra potencial entrada nuestro mejor sitio de entrada así de simple y esto otorgaba una relación riesgo-beneficio de 3.44 aproximadamente y vean que los take profit siempre va a ser la neutralización del mínimo o máximo que haya hecho el BMS ¿vale? entonces de aquí para arriba el precio puede llegar a un millón de dólares pero el objetivo el take profit objetivo el safe take profit por eso se llama así el CTP porque es el seguro el que tiene altas probabilidades de ocurrir porque de esta neutralización para arriba las probabilidades ya bajan y de hecho miren vamos a limpiar acá esto está en pleno desarrollo vean que el precio como siempre les he dicho una vez que se neutraliza generalmente las probabilidades de que el precio de retorno son altas y vean efectivamente neutraliza acá este máximo y vean el precio pum empieza a caer entonces este va a ser el STP safe take profit por excelencia ¿por qué? porque es el objetivo que tiene mayor probabilidad de ser alcanzado de aquí para arriba entramos en terreno incierto si bien si agarras un buen rally un buen impulso bueno buenísimo pero debemos siempre apuntar partir de este STP ¿vale? ya esto queda de parte del analista del operador si acá colocas en venta solamente el 50% de la operación el 70% el 80% y quedas un 20% a ver si sube más o cualquier otra configuración pero esa queda parte ya de ti por eso es que tenemos que hacer backtesting porque esos son los pequeños detalles que debemos calibrar en las estrategias no solamente que yo te explique esto y tú vayas así a hacerlo sin entender y sin comprender nada no debemos de comprender que estamos haciendo que estamos operando y este tipo de calibración de las estrategias se llama criterio operativo pasa muchas veces que sabemos analizar y no sabemos operar ¿por qué? porque estamos tenemos ausencia tenemos lagunas de criterio operativo no es lo mismo saber analizar que saber operar hay personas que saben operar y tienen deficiencias en el análisis y otras personas son distintas son buenos analizando pero tienen deficiencia a nivel operativo entonces estas calibraciones del stop loss calibraciones del take profit de cuándo tomarlo completo cuándo dejarlo parcial estas apreciaciones de por lo menos si yo tengo este mínimo lo coloco aquí abajo para brindar un poco más de seguridad de soporte esos son criterios operativos eso no te lo dice la estrategia ni nadie bueno casi nadie te lo va a venir a decir eso lo tiene que desarrollar el trader y es su criterio operativo y eso es un factor muy importante en la rentabilidad en que las operaciones salgan bien y si así no salgan bien igualmente un factor muy importante ¿por qué? porque por ejemplo la ubicación del stop loss como bien saben es tu mayor defensa es tu salvavida y si lo sabes ubicar siempre nunca vas a tener un trade que te quite dolores de cabeza que te quite el sueño que te dé pesadillas ni ansiedades ¿vale? ¿cómo vamos chicos chicas? voy muy rápido los dormí no los leo se entiende los aturdí ¿estamos claros? ¿cómo vamos? se entiende fácil la estrategia ¿verdad? es simple perfecto el amigo Diego saludos Diego no te había leído lo sigo sí, sí el amigo Chelo es simple la estrategia el amigo Fabián la tiene clara excelente clase muy clara perfecto es bastante simple y no necesitan pueden empezar a practicarlo sin operar pero busquen así como esta esta casi la agarramos en tiempo bueno casi no aquí pasó bastante tiempo pero estuvo bastante cerca entonces pueden eso hacerlo así sin operar pero comprendiendo los conceptos clarinete la verdad sí muy buen análisis qué bueno Diego entonces este tipo de estrategia es simple simple lo que tenemos que tener es 100% sólido bloques de órdenes criterio operativo BMS SMS el RTO simplemente el retorno acá el STP la ubicación del STP siempre vamos a otro ejemplo vamos a hacer bastante bastante ejemplos acá para que quede bien bien claro todo limpiamos acá vamos a buscar un poquito acá en el histórico como les repito estoy buscando ejemplos acá en potenciales cambios de estructura porque esto se puede aplicar en cualquier otra instancia pero los más seguros cuando observemos siempre una tendencia con amplio recorrido vale es lo más importante vamos a ver acá no ocurrió vamos a ver esta no esta sigue el CISTA lenta pero el CISTA el CISTA el CISTA aquí aquí se desplomó de una vez aquí no hubo RTO aquí hubo un desplome directo a veces pasa eso vamos a marcarlo igual aquí vean acá tengo mi último mínimo válido que es este vean acá porque su segundo máximo es más alto que el primero el precio lo neutraliza acá vean que después lo neutraliza retorna pero ni siquiera supera esto claro aquí la la fuerza de la caída fue mayor el bloque de órdenes este es el que más me gustaba porque está simplemente al pie del momento de mayor caída pero vean que el precio no llega esto va a pasar también va a haber casos donde vamos a quedar simplemente en el muelle de salida y el precio no va a llegar a nosotros vale pero cuando sucede este tipo de casos no pasa nada no pasa nada no operar cuesta cero dólares o sea entiendan eso siempre el precio siempre 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 debemos esperarlo nosotros a él y si el precio llega y sucede esto porque aquí hubo el BMS pero no hubo el RTO y nos dejó el precio nos dejó embarcado no pasa nada tenemos ciento de monedas con ciento de TF con ciento de oportunidades se busca otra listo y esto va a pasar muchas veces vean que este ejemplo también está bueno porque esto no es infalible por supuesto pero cuando pasa esto simplemente bueno no llegó el precio se sigue desarrollando desmontamos nuestra operación y buscamos otra más nada no ha pasado más nada listo cero dólares listo o sea también acostúmbrense a eso eso también es criterio operativo saber que si no operé porque el precio no llegó me dejó embarcado no pasa nada el tren no vino por mí bueno no pasó por esta estación pasará por otra buscaré otra estación donde pase listo simple no me debo enrollar o sea yo como trader no debo de de sufrir amargura no debo de de enrollarme nada 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 tenemos otra acá tengo tendencia bajista desarrollada TF 15 minutos veo que esto va cayendo va cayendo aquí el precio medio retrocede se hace el tonto el precio aquí tomo otro impulso tomo otro impulso aquí el pie el precio el precio empieza a subir cuando el precio el dato también es tenemos que estar atentos pero eso es mucho mucho la práctica afinar ese ojo acá el precio empieza a subir con una marubosu con buen momentum cuando yo veo esto acá verdad ya yo digo wow esto tiene alta probabilidad que me neutralice este señor verdad porque miren la potencia con que iba subiendo eso es criterio operativo que hago yo ahí marco mi BMS rápido acá pum este este es mi último máximo válido lo tengo acá BMS parte superior bello el precio efectivamente lo neutraliza pum lo neutraliza y yo me quedo simplemente esperando el RTO al neutralizarlo marco mi bloque de órdenes aquí abajo está claramente y digo bueno me queda solo esperar el precio en mi zona en mi bloque de órdenes el precio baja no llega hasta ese que a mitad de este que que es esto que está aquí a ver vamos a ver si recuerdan aquí que es esto que está aquí que estoy marcando marcarlo aquí en azul en morado como se llama esto a ver a ver si alguien se acuerda el amigo Laco dice FBG quien más da una respuesta Jenny FBG alguien más por ahí chelo bueno chelo está desactivo vale exactamente el precio ven ven como el precio llega acá al FBG lo recapitaliza y sube esta también es otra estrategia pero por supuesto mientras más mientras más conceptos dominemos esto es BMS más fuera llamarse así RT FBG porque a donde se está volviendo al FBG yo particularmente no me gusta operar los FBG si los si los identifico prefiero siempre los bloques de órdenes vale pero en este caso me interesa es el bloque de órdenes entonces me interesa es el RTO vean que el precio neutraliza aquí el BMS retorna recapitaliza el FBG sube vean que en la otra neutralización después que el hace baja completamente y se aproxima a donde exactamente al bloque de órdenes que es mi zona especial acá mi parada entra vean la exactitud con que cae y luego hasta donde el STP hasta acá la neutralización acá pasa lo siguiente si bien es cierto que este es el impulso que me neutraliza y me hace el BMS y el STP siempre estamos hablando de que el STP va acá porque es el impulso que me neutraliza el BMS pero en este escenario como tengo un fractal adicional ven acá impulso retroceso impulso me hace un fractal y este es el máximo desde donde se aproxima al bloque de órdenes o sea este es el origen del movimiento del movimiento que se aproxima al bloque de órdenes mi STP en este escenario va a ir acá STP Safe Take Profit va a ir acá ¿por qué? porque acá en esta operativa en esta estrategia se busca siempre que el STP quede en la neutralización del máximo ¿vale? se van que el precio aquí sube y efectivamente neutraliza de ahí para arriba bueno el precio hace otra historia que no nos interesa por lo menos a mí yo las veces que operaba esto lo operé bastante ahorita estoy en otra estrategia pero las veces que operaba esto yo cerraba al 100% aquí al principio no lo hacía ¿por qué? la avaricia la avaricia la bendita avaricia yo decía no pero es que si es un cambio de tendencia mi mentalidad era la siguiente y se las explico porque es muy probable que los que empiezan a practicar esto les pase esto yo decía si estoy operando vean la mentalidad que tal vez ustedes han pasado por ahí o van a pasar o mejor si no pasan porque se ahorran eso pero vean la mentalidad que yo traía yo decía si yo estoy operando un cambio de tendencia ¿verdad? vengo a una bajista y el precio me hace esto acá ¿verdad? pan sube BMS RTO y el precio comenzado a subir ¿verdad? básicamente esto es lo que yo estoy operando acá va mi BMS BMS y tengo mi bloque de órdenes en la zona inferior del otro impulso ¿verdad? acá yo operaba era esto ¿verdad? Dios mío esto se pone aquí entonces vean la mentalidad que tenía yo este era mi bloque de órdenes yo estoy operando esto ¿verdad? BMS el RTO cuando baja y yo decía no yo no voy a poner mi STP aquí esa era mi mentalidad era porque ya de verdad sinceramente eso lo dejé atrás gracias gracias a tanto trancazo que me di y yo decía si yo estoy operando un cambio de tendencia porque voy a cortar mi ganancia aquí cuando en teoría si estoy pasando de bajista al cista a esto le queda el recorrido ¿verdad? y yo no ponía mi STP aquí yo dejaba eso correr yo entraba y bueno dele tu de moon listo a coger el color del Lamborghini muchas veces tomé muy buenas operaciones porque si efectivamente el precio cambiaba en tendencia completa y tomé buenas buenas riesgo-beneficio 2 a 30 2 a 40 2 a 50 salen algunas operaciones y salen unos riesgos-beneficios enormes pero pasaba que habían otros que el precio hacía llegaba aquí yo no recogía y el precio aquí en esta zona me hacía otro cambio de estructura y hacía algo así pan claro el precio pues aquí terminaba de bajar algo así me hacía el precio y terminaba de bajar y se iba por ahí abajo y yo pasaba de haber tenido un objetivo alcanzado a que me golpeara el stop loss porque esto bajaba hasta acá entonces por esto es que yo fui cambiando la mentalidad y empecé a cerrar el 100% mi operación aquí ¿vale? claro esto es criterio operativo hay personas que simplemente van rodando el stop loss por aquí por aquí por aquí por aquí a medida que el precio se desarrolla hasta que bueno en algún momento eventualmente lo golpea ¿vale? pero les comento esta pequeña anécdota porque esto me pasó a mí y yo después bueno a mi forma de operar yo decidí cerrar el 100% aquí siempre sin importar si de aquí para arriba eso llegaba a la luna a Saturno a Plutón o se salía el sistema solar no me importaba me importaba 4 kilos de pepino 4 kilos de aguacate me importaba si el precio de aquí para arriba se iba a Júpiter no me importaba nada ¿por qué? porque este escenario este que ven en pantalla de que yo tenía un objetivo alcanzado y el precio se me desplomaba porque de repente no terminaba de leer bien la estructura el no sé el BTC le entraba a la loquera se montaba en el ascensor y se iba para el sótano o lo que sea y entonces más eran porque no tiene sentido más eran esto me pasó mucho más veces que las que agarraba unos buenos rallies claro el buen rally me cubría bastante operaciones me dice Jenny si sucede lo he notado yo también lo hice es que como siempre yo le voy a comentar acá todo y cuando tengan alguna duda alguna pregunta alguna anécdota yo con gusto se las cuento chicos chicas de verdad porque a la final parte de la enseñanza no es solamente enseñar el setup o enseñar una estrategia un concepto también enseñar las anécdotas las vivencias porque esto es muy común para todos me pasó con XLM en una operación no hace mucho tiempo ves es que esto pasa a mí me pasó más de una vez no es que yo yo salí leso o yo llegué a donde estoy porque no yo era el super trader no 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 nada de eso yo pasé roncha como dicen en mi país mucho mucha mucho mucho trancazo acá es verdad muchas veces me siento reflejado eso de ir atrás del precio es que es eso Diego uno uno es muy común los errores acá todos los hacemos todos todos y yo por eso siempre me enfoca bueno ya los que tienen tiempo acá Leo Laco Jenny Cielo también tiene tiempo acá este Michael todos ya saben que yo yo trato siempre de comentar anécdotas y cosas que me pasaron porque acá todos compartimos mucha tanto victorias como derrotas y lo importante es compartir los fallos lo importante de eso mucha gente se los calla y yo creo que eso está lo veo yo lo veo mal visto porque si a mí me pasó algo mal yo se los comento la idea es para que ustedes no les pasen y digan wow mira Richard antes era tonto y no ponía el sector de safety de acá y mira la operación se le volteaba y si ustedes eso se les ayuda a ustedes a no hacerlo eso también es otra enseñanza y eso no solamente del acá de la estructura o del concepto la estrategia de verdad que yo por eso siempre no tengo reparo en contar lo bueno y lo malo esto me pasó muchas muchas veces muchas 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 y eso entra esa frustración y uno se siente yo me sentía que de las orejas me salían así dos orejas de burro y bueno y respetando el burro que es un buen animal ¿por qué? porque yo decía que tonto soy menso que después de haber el precio me haya alcanzado un objetivo yo me vaya con estos los golpeados o sea yo me sentía bueno el peor trader de todo de todo el planeta pero eso es parte que les digo de la práctica y la calibración de las estrategias en algún momento intenté por poco tiempo hacer el trailing stop no me gustó no quería estar ahí pegado al gráfico moviendo moviendo y definía la final de setear todo 100% acá stop loss acá y listo ya que el precio haga lo que haga pero claro eso depende también de ustedes y de cada operador eso no tiene que hacer igual que yo yo le digo lo bueno o lo malo y ustedes ven que toman lo malo no lo toman por favor lo bueno sí vale pero esto es muy común vale ahora bien volviendo al gráfico tenemos acá este escenario que es donde les digo en este caso como el precio se aproxima desde acá nuestro take profit va a ser acá el take profit safe el seguro claro seguro entre comillas pero el que tiene alta probabilidad que si sería la definición exacta el take profit que tiene alta probabilidad de que ocurra si medimos acá esta operación vamos a decir que entramos aquí en la línea próxima vamos a medir desde la próxima de una en adelante uy disculpen moví esto acá acá tengo un 5.75 y el stop loss ahí mismo lo hubiese puesto ahí mismo miren ligeramente por debajo de bloques de órdenes que coincide con este mínimo ahí lo hubiese dejado tengo una relación riesgo beneficio de 2.63 un 2.20 prácticamente de stop loss con un 5.75 de ganancia está bastante aceptable y vean que acá en fractalidad 15 minutos bueno lo hicimos uno en uno H los stop loss los mantenemos en 2.20 2 tal vez 3 pudiera llegar alguno cosa que inclusive no sería necesario apalancar o apalancamiento bajo sería mi recomendación porque igual si claro este enfoque es criterio operativo reitero si yo tengo una operación de alta probabilidad que es como estas con bloques de órdenes y me sube la probabilidad de que vengo de una tendencia bajista con recorrido o alcista como fuese y me sube la probabilidad porque después del largo recorrido de la tendencia yo estoy buscando un cambio de estructura y por supuesto tiene mayor probabilidad de que pase porque ya la tendencia tiene cierto recorrido no es seguro pero la probabilidad me aumenta un poquito y yo digo vaya si yo voy a arriesgar 2.20 en algo que tiene cierta probabilidad de que pase o sea es bueno también tener controlada un poco la variza con la palanca vale pero ya esto queda completamente parte de ustedes vale continuamos vamos con otro ejemplo esto va a ser ejemplo y ejemplo aquí la tenemos que tener clara sí o sí vamos a ver si tenemos algo más por acá acá el precio no alcanzó acá el precio acá tenemos una aquí aquí hay una vean cómo en los en los al finalizar entre comillas las tendencias largos recorridos generalmente suceden vale vean acá también va a pasar esto mira aquí a mitad de camino vean acá acá tenemos una que golpea el stop loss vamos a hablar de esta que está aquí si yo veo esto esta pequeña como acumulación que tengo acá y el precio de hecho aquí se dio otro también vean que vamos voy a tomar este tramo aquí hay tres operaciones aquí aquí hay tres operaciones en este tramo voy a ir de izquierda a derecha y vamos a hablar de las tres ¿les parece? para que vean en diferentes instancias vale está bueno este tramo vamos a comenzar aquí vengo acá tendencia bajista bla 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 acá pum BMS lo marco de una vez esta línea está bastante siguen la línea ¿verdad chicos? o está muy 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 sutil si se nota ahí ¿no? este si necesita que coloquen la línea un poco más gruesa por favor me avisan algo así no había leído tu mensaje laco BMS RT1H y STP en el máximo el fractal mensual algo así algo así yo esperaba de verdad que sí no no yo pasé por ahí te lo digo sí sí se nota gracias Jenny te lo voy a contar sin sería laco yo 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 apuntaba unos take profit bueno exorbitantes y yo creo que a todos nos ha pasado este ok seguimos tengo acá BMS el precio sube acá me lo valida me lo neutraliza y el precio baja ¿dónde está? mira aquí tengo esta velita acá este es un bloque de órdenes claro los bloques de órdenes cuando son tan grandes se pueden refinar yo pudiera ir y vamos a hacerlo acá estamos en el 16 de mayo si yo tengo esto acá acá más de cerca vean que el precio sube neutraliza y vean a dónde baja al bloque de órdenes y vean y suben y vean dónde se devuelve justamente vean acá vean mira lo neutraliza yo creo que por décimas pues y vean esto acá o sea vean este es un escenario que yo les decía vean acá el precio si yo no tomara ganancia acá el precio se devuelve se devuelve y se queda por aquí abajo vean acá que lo neutraliza yo creo que por décimas de de dólar ahora bien cuando tengan esto acá este bloque de órdenes tan amplio lo podemos refinar ¿cómo refinamos? bajamos a 5 minutos un TF menor vámonos aquí al 16 de mayo 16 por acá está ok ah no ¿no era el 16? ¿o qué pasó? aquí era jabón así porque vean acá lo refinamos vean que toda esta área azul es la que tenía bloque de órdenes pero vean que cuando bajo a 5 minutos vean cómo consigo a este señor aquí más refinado acá en esta zona se ve claro se ve cristalino y vean cómo el precio toca la línea próxima al solamente entonces vean cómo se refina un bloque de órdenes queda bastante cristalino entonces vean esta primera operación que tengo acá el precio sube me hace el BMS una vez que me lo hace esto sí es un stop home vean que la distancia es bastante corta el precio sube me hace el BMS el precio retrocede yo me quedo esperando acá si veo que el bloque de orden es muy amplio refino bajo un TF menor lo marco aquí decido marcar si aquí ya yo decido si es el 50% en la línea proximal y me quedo esperando simplemente el RTO yo me quedo ahí esperando y vean que el precio baja quirúrgicamente visita este bloque de órdenes y sube disparado como un resorte como un cohete directamente a dónde al STP acá vean derechito al STP vean la importancia de saber ubicar también el TAPE PROFIT vean acá también esto fue dos toques quirúrgicos un toque quirúrgico aquí de entrada y un quirúrgico de salida y listo aquí tenemos una operación la calculamos más o menos línea proximal subimos hasta el STP y el TAPE PROFIT y aquí yo lo hubiese puesto tal vez si lo hubiese puesto sí muy probable sí por debajo de este mínimo para evitar y dar un poco más de oxígeno y vean tengo acá un 81 de riesgo contra 348 de beneficio un 1.93 casi un 2 a 1 una operación totalmente aceptable vean como en diferentes ejemplos todas las operaciones han dado riesgo beneficio bastante buenos seguimos vamos estamos en 15 minutos vamos otra vez 15 minutos 16 de mayo listo esa operación fue acá pum efectiva seguimos viendo el precio pam 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 el precio entra en tendencia alcista vean de efectivamente hay un cambio de estructura vean que viene bajista toma esta operación en el cambio de estructura con el BMS y toda esta historia el precio me hace un pequeño ranguito aquí medio bajista aquí una pequeña compresión y vean que el precio empieza a despegar yo empiezo a ver esto y voy pam cuando el precio baja acá tengo aquí otro BMS acá pum BMS porque este es mi último mínimo válido de dónde de una tendencia alcista disculpen acá es aquí mi último mínimo válido de una tendencia alcista vale disculpen tengo el BMS y yo puedo decir bueno vamos a esperar aquí un cambio de estructura que sería que el precio me haga el RTO visite este bloque de órdenes tan pequeño que tengo acá y el precio baja acá pero en esta ocasión el precio traspasa este bloque de órdenes se mantiene la estructura alcista golpea el Stop Bloss y yo voy a buscar una entrada acá golpea el Stop Bloss y después sí tome bloques de órdenes a la inversa o sea la toma en un cambio de polaridad este bloque de órdenes tengo que hacer otras clases pero quería primero traerles la estrategia este tipo de bloques de órdenes cuando no es respetado la primera vez pero en la segunda sí se llaman bloques de órdenes de mitigación y de ruptura son muy parecidos los dos pero hay ciertas pequeñas diferencias que están entre ellos entonces vean que este bloque de órdenes vean como uno lo respeta de su vida pero en el cambio de polaridad efectivamente lo respeta y continúa entonces aquí si hubiese querido entrar con mi RTO por supuesto me hubiese golpeado el bloque de órdenes el Stop Bloss disculpen y hubiese sido esta fallida ¿vale? vean como también la estrategia falla pero este criterio o sea esta instancia ya habría que evaluarlo ¿por qué? aquí vamos a este otro punto por eso estas tres operaciones están bien buenas ¿por qué? porque yo estoy acá en 15 minutos ¿verdad? y vengo y yo vengo ¿de dónde? de esta operación que hicimos acá ¿verdad? acá hicimos operación y salió efectiva ¡pum! y esta operación ¿qué fue? fue un cambio de tendencia porque esto es RTO perdón BMS más RTO generalmente es un cambio de tendencia de estructura entonces yo tengo acá una operación que me dio un cambio de tendencia y empieza a subir y vean que la tendencia nueva ahí está el cista tiene poco recorrido y ya yo estoy intentando operar otro cambio de tendencia por eso les digo que al principio es bueno ubicarlo ¿en dónde? en tendencias que tengan mayor recorrido porque obviamente si esta tendencia está comenzando y ya yo le quiero meter otro cambio de tendencia o sea ajá no se va a desarrollar ninguna tendencia eso va a ser puro cambio cambio entonces ¿qué? vamos a estar aquí en Rango Forever no tiene sentido ¿verdad? entonces aquí entra esto que es criterio operativo la estrategia por supuesto ustedes han visto que es buena hemos visto ya varios casos tomados aquí al azar y se ha dado pero si yo también vengo a operar la fractal tras fractal por supuesto me va a fallar entonces acá en los back testing es donde tenemos que entender en qué zonas por supuesto la estrategia tendría mayor probabilidad de que ocurra ya yo les di la primera pista ¿cuál es? cuando ustedes vean tendencias de largo o amplio recorrido empiecen a buscar un cambio de estructura y es muy probable muy probable que ocurra no siempre porque el BTC lo ha hecho tiene semanas y meses bajando alguien que haya buscado un cambio de estructura ahí el stop loss le ha sido golpeado pero por supuesto eso también depende también del TF que lo estés buscando porque sabemos que en 4H eso baja y baja y baja y baja pero si alguien hubiese operado esta estrategia en BTC en por ejemplo 15 minutos más de una se lo hubiese dado positivo porque por supuesto el mercado fractal y esa en 4H que era pura bajadera por decirlo así en 15 minutos por supuesto tuvo microtendencias alcistas y pasaba de bajista alcista y ahí eran las operaciones buenas pero todo esto es criterio operativo chicos chicas esto no es en la estrategia en sí por eso tienen que afinar el ojo por eso es que muchos traders se dan tortazos yo me di tortazos porque uno cree que simplemente es la estrategia que si yo aprendo una estrategia listo ya yo listo 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 Lamborghini con las puertas amarillas y el capó negro listo llamativo así que me vean que voy yo ahí y no no ojalá fuese solo la estrategia esto es también criterio operativo saber el contexto de lo que estamos viendo acá en el gráfico por eso yo hago tanto hincapié en estructura porque eso te da la ubicación del gráfico no es lo mismo por supuesto y este escenario está perfecto no es lo mismo yo buscar un cambio de estructura en una tendencia que apenas recién comienza y recién comienza vean esto recién comienza en todos los fractales en qué sentido en todos los TF aquí en 15 minutos vean el precio aquí me hace el cambio de estructura acumula un poco acumula combustible liquidez y es que arranca luego aquí verdad y ve primer fractal impulso retroceso impulso y ya yo en el primer fractal de la nueva tendencia estoy buscando una reversión es poco probable que pase en algunos casos se dará por supuesto pero es poco probable que pase pero si yo veo la fractalidad también acá si yo veo también que está haciendo en marco temporal mayor el precio está haciendo esto verdad bueno hizo esto entonces imagínense si yo por eso tenemos que ver dónde estamos parados en el precio en estructura entonces yo estaba buscando prácticamente esto que el precio vaya aquí y ya mitad de camino haga esto otra vez verdad y entonces vean si yo me alejo un poco más yo veo que el precio viene en un rango bastante amplio y donde yo empiezo a entender qué carrizo es lo que estoy operando yo si tiene sentido lo que estoy operando no tiene sentido vale entonces vean cómo es bueno saber siempre dónde estamos ubicados pero eso solamente se consigue operando y haciendo backtesting una y otra vez y siendo detallista afinando el ojo ahora bien lo cierto acá que acá bueno se volvió al stop loss listo no había de otra un stop loss que era bastante pequeño vean el tamaño del bloque de órdenes así que era bastante pequeño seguimos para acá arriba boom que tengo aquí claro esto ya es micro ya es un tf menor veo que el precio llega acá impulso aquí si tengo que bajar de temporalidad otra vez creo que dijimos que estamos en el 16 de mayo si no me equivoco ajá qué pasó aquí disculpen seguimos acá vean acá acá tenemos esta esta fue negativa aquí esta fue fallida acá rojo listo vamos a la siguiente que tenemos aquí vean el precio llega impulso retroceso impulso el precio quiebra aquí retrocede me hace que el bendito bms que tanto habla richa bms una vez hecho el bms después este stop home pequeño acá una vez hecho el bms busco yo qué voy a buscar el bloque de órdenes para esperar el rto tengo este señor pero veo que la caída es esta verdad quiere decir que si esta es la caída limpia la caída fuerte este es mi bloque de órdenes que hace el precio vean bms baja retrocede palida el bms comienza a subir vean primera reacción bloque de órdenes retrocede todavía lo penetra un poco más más allá del 50% y termina de caer vean que aquí está otra tendencia otra operación disculpen pero esta operación vean que se da donde después de que esta tendencia tiene mayor recorrido entonces vean en ese tramo como era una operación negativa que estaba acá en el medio que vean que hay un poco menos probabilidad de que suceda y dos positivas una aquí finalizando esta caída o sea después de este largo recorrido estaba esta operación aquí en positivo y vean forma un nuevo recorrido a calcista esta se dio negativo a mitad de recorrido y el precio continúa haciendo su recorrido y aquí tengo otra positiva entonces vean también esta otra historia vean que todo es un compo una serie rompe el trading es rompecabezas chicos tenemos que saber buenos conceptos los conceptos son piezas pueden encajarlo si yo veo esto en TF mayor vuelvo y repito hasta acá y el precio comienza a retroceder vamos a decir que el precio vaya por aquí por donde está la punta de la flecha muchachos que yo digo wow yo voy a buscar otro cambio de tendencia pero este es un fractal mayor verdad este estoy jugando en amarillo ajá yo puedo recurrir a esta herramienta retroceso a nivel ejote marco este señor acá y me voy para acá abajo para donde me voy a este máximo a este mínimo perdón y vean acá y lo marco ahí vean esta otra esta otra como era que decía machete chuleta no me acuerdo el otro nombre muchachos vean acá esta herramienta esta chuleta vean acá que yo puedo estimar de este fractal mayor hasta donde potencialmente llega su recorrido y si yo veo que aquí yo fallo entonces vean acá si ellos sé que generalmente en una tendencia los fractales generalmente pisan el 50% al menos que la tendencia sea muy acelerada con mucho momentum entonces vean yo estoy buscando acá una reversión antes del 50% vamos a vamos a colocarlo más acá para que esté claro aquí vean el 50% la línea amarilla y yo busqué una operación de reversión mucho antes eso que me dice que tiene poca probabilidad de que pase porque si yo la busco del 50% en adelante las probabilidades que este fractal mayor se devuelva son mayores porque ya visitó por lo menos el 50% del retroceso entonces vean como todas las herramientas que le he brindado todos los conceptos vean como se empiezan a unir para buscar operaciones y disminuir el riesgo eso es lo que buscamos disminuir el riesgo buscar operaciones que tengan más probabilidad de que ocurra vale entonces vean acá esta operación cae negativo aquí ¿por qué? porque ni siquiera el precio claro esto no es una regla pero es una referencia muy buena ni siquiera el precio del fractal mayor acá el recorrido del fractal mayor ha visitado el 50% entonces esto prácticamente vamos a decir que fue aquí el algoritmo se devolvió tomó más combustible pum para terminar de subir ahora si yo veo que el precio sigue subiendo visita el 50% y continúa yo digo wow ya yo puedo empezar a buscar una reversión ¿por qué? inclusive miren estoy visitando el 61% ya por aquí y desde aquí ya yo tengo en teoría luz verde porque tengo un poco más de probabilidad de que ocurra una reversión y vean y que dijimos de los niveles OT que generalmente los retrocesos son buenos se buscan en una zona perfecta entre el 61% y el 79% generalmente y vean donde ocurra la reversión el patrón de reversión este que estamos recuperando vean donde ocurre entre el 70% y el 79% entonces vean que el fractal sigue subiendo llega hasta aquí hasta la zona dorada y de ahí comienza un nuevo impulso para acá entonces vean como debemos de saber dónde estamos parados en el precio dónde si me extendí en esta última pero hay que explicar este tramo de estas tres operaciones hay que explicar todo esto para que quedara bastante cristalino me dice el amigo Lacos también con los cinco impulsos que suele debilitarse una tendencia exacto ahí podemos también apoyarnos vale queda cristalino esta parte como vemos que esta estrategia en tendencias de amplio recorrido lo podemos también tomar una pequeña ventaja estratégica usando los retrocesos en los niveles J para saber ubicar donde posiblemente la probabilidad aumente queda cristalino esta parte ¿verdad? vean como de esas tres instancias dos operaciones salen buenas y una mala los riesgos beneficios desde las operaciones están bastante buenos inclusive esta negativa no afecta ni siquiera en el rendimiento de las otras dos o sea si es cierto que hay una pérdida pero los beneficios de las otras dos eran tan sustenciosos que se cubrían esta pérdida sin ningún problema y de eso se trata el trading no es únicamente de que ganes más operaciones de las que pierdas sino también que en las que pierdas pierdas poco y eso es lo que también pocas personas entienden pocos traders acá no se trata de no perder no, no, no aquí vas a perder sí o sí o sea aquí van a haber operaciones que te van a volver la stop loss sí o sí o sea mira hasta los traders institucionales las grandes firmas salen mal pierden dinero o sea esa historia de que de que el mejor trader es el que no no le golpea stop loss o el que no usa stop loss no, 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 no ya eso humo, humo humo, humo, humo del más espeso aquí la historia la rentabilidad se esconde en que cada vez que tú pierdas pierdas poco tengas eso controlado y cuando ganes por supuesto el riesgo beneficio te cubre las pérdidas esa es la verdadera historia acá no es no perder aquí van a haber operaciones que te van a golpear a stop loss quieras o no por muy muy bueno que seas podrás tener buen alto rating de porcentaje y buenas rachas por supuesto que sí por supuesto que sí pero no es que nunca te va a golpear a stop loss o que vas a tener no sé de 100 operaciones no uno solo por favor o sea esto esto el algoritmo no es fácil no es fácil para nada uno puede estudiar años años y años y nada hay una persona que yo sigo no muy no muy no muy de cerca pero me consta que es muy bueno en Elliot de hecho es uno de los mejores acá lo considero uno de los mejores en Sudamérica de Elliot y tiene un historial enorme y es una eminencia en Elliot y y le golpea a stop loss y la cartera le sufre de vez en cuando o sea esto no es que que aquí somos imbatibles que hay alguien imbatible no 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 aquí la rentabilidad es como los casinos largo plazo por probabilidad entendiendo que van a haber operaciones negativas como esta y otras positivas pero a largo plazo tienes ligeramente más positivas que negativas y las positivas el riesgo beneficio es mayor que las negativas esa es toda la historia de rentabilidad no es el no perder muchachos no no es el controlar las pérdidas ese es el punto clave ahí ahí es que se esconde el dinero en controlar las pérdidas no es no perder de verdad sinceramente como siempre les digo no no sálganse de esa mentalidad de no perder no no para nada hemos hecho ya unos tres como seis ejemplos ¿cómo vamos? ¿cristalino esta estrategia? ¿tienen preguntas? ¿o quedó todo muy bien explicado? si es así me asombro desde mí mismo también porque ni una pregunta nada cristalino el amigo Leo laco cristalino cristalino activo escuchando ¿quién está más por ahí? Michael la tiene clara Jenny la tiene clara ¿quién más tengo por ahí? Víctor Manuel no me ha contestado Julio César Julio César la tendrá cristalino cristalino el amigo Michael Diego cristalino está muy clarito cristalino perfecto vamos a limpiar todo esto pues es bastante simple de hecho esa es la palabra simple chelo y es así chicos es simple y el trading tiene que ser simple pero para llegarlo a ser simple tenemos que tener una mentalidad clara saber qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y todo esto limpiamos acá también arriba pero el trading tiene que ser simple 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 al finalizar les voy a hacer este dibujo se los voy a pasar por el telegram claro un poquito más bonito para que lo tengan de soporte ¿vale? lo agarran lo guardan en su telegram lo copian y lo guardan ¿vale? lo voy a hacer así con los componentes saben que esto es una variante ya vimos varios ejemplos de cómo se dan no necesariamente tiene que ser con stop home puede ser con SMS voy a tratar de hacer todas las variantes ¿vale? para que tengan ese material de apoyo ahí y por supuesto practiquen practiquen no necesitan operar para practicar vamos a ver si vemos un ejemplito más alguna duda con esto alguna inquietud no sé algo que se escape algo que se me haya escapado no sé acá en esta moneda por lo menos en 5 minutos acá bajó hasta este bloque de órdenes este lo vimos esta operación fue el primer ejemplo creo vamos a cambiar aquí BTC vamos a ver si el BTC tiene algo no este señor va subiendo ahí lento 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 claro esta esta estrategia por supuesto mientras más se aplique por supuesto van afinando el ojo y lo van afinando lo van puliendo van a ir aprendiendo a entrar en otras instancias como siempre le dije una instancia entre relativamente entre comillas más confiable es al final de tendencia o sea como sabemos que es el final nunca vamos a saber pero lo digo cuando ya vean que tiene largo recorrido o sea por lo menos esto vean esto acá hasta aquí esto empieza a subir pam 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 va subiendo sigue subiendo sigue subiendo aquí toma un nuevo impulso retrocede un poco continúa subiendo subiendo claro en todo esto ya desde aquí ciertamente uno pudiera pensar yo voy a buscar aquí un potencial cambio de tendencia otra pista se me escapaba esta menos mal vi este gráfico vamos a ponerlo aquí en 15 minutos bueno otra pista no otra recomendación realmente pudiera ser es esto por ejemplo vamos a ver acá esto aquí perfecto este rango del BTC tenemos esto en 15 minutos el precio bueno hizo este rally base de caída el precio empieza a subir pam pam aquí ya sabemos de antemano que tenemos una resistencia fuerte verdad o sea esto está claro aquí esto no hay que explicarlo vean acá o sea esto está más que claro también pueden apoyarse en eso si yo sé que el precio sube 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 y vean allá que tengo largo recorrido en el precio y veo que se está acercando se está acercando a una resistencia en este caso que históricamente vean históricamente ha aguantado yo también es sensato pensar es lógico pensar decir bueno voy a buscar acá lo más cerca posible a mi zona aquí a la zona de resistencia voy a buscar acá un potencial cambio de tendencia que voy a buscar un BMS y un RTO acá o sea a medida que el precio se iba acercando era válido pensar eso y vemos acá detalles y hubo algo por el estilo vean acá este es el último acá lo tengo el último mínimo válido que viene siendo un BMS y vean el precio baja sube aquí me hace un SMS ¿por qué? porque no me neutralice el anterior y el precio luego baja acá vamos a verlo más de cerca vamos a colocar esto bien cerca acá un segundo eso está interesante también acá el precio me hace un SMS acá en este máximo ¿por qué? porque no me neutraliza este ya yo estoy buscando por esta zona un potencial cambio de tendencia ¿por qué? porque tengo arriba esto una resistencia fuerte histórica relevante entonces el precio baja efectivamente vean acá neutraliza el último mínimo válido me hace un BMS ¿qué me queda a mí buscar? un RTO ¿por qué? tengo un SMS tengo un BMS vamos a escribirlo aquí por aquí tengo un S ajá por aquí tengo un SMS ¿por qué? porque no me neutraliza este máximo tengo un BMS en esta parte ¿qué me faltaría solamente? aquí lo tengo claro me faltaría el RTO yo tengo que buscar un RTO tengo que identificar un bloque de órdenes por supuesto bajista ¿verdad? en este último impulso un bloque de órdenes bajista para yo entrar por supuesto en corto creo que tengo toda una vela DOOG bastante amplia acá antes de la caída yo no puedo o no debo o no es disculpen no debo no es recomendable entrar en todo esto ¿verdad? o sea no tiene sentido ¿verdad? pues imagínense esto es enorme ¿verdad? pero yo digo wow tengo que refinar esto estamos aquí en el 23 de mayo tengo que refinar esto ¿qué hago yo? bajo TF ajá un segundo bajo TF me voy al 23 de mayo ok y vean acá vamos a ponerlo aquí en grande ok me excedí un poco aquí toda esta zona amplia viene siendo por supuesto el bloque de órdenes que yo tenía que era toda esta vela DOOG enorme pero bajando TF yo observo que ante la caída tengo a este señor y vean cómo se reduce mi zona acá listo bueno aquí en la parte inferior me falta un poquito acá vean cómo se reduce mi zona considerablemente y vean el precio inclusive este está un poquito amplio pero ya se puede tomar de cierta manera válido y vean el precio entra al bloque de órdenes casi sale fuera del bloque de órdenes y efectivamente después baja aquí está mi RTO volvió a mi bloque de órdenes estuvo aquí le costó pero finalmente el precio bajó y vean todo lo que bajó mi STP este señor ¿por qué? porque es el impulso es el impulso que me lleva a la visita al bloque de órdenes acá vean que el precio baja todavía lateraliza un poco más y termina de bajar a neutralizar este señor entonces vean ¿por qué? porque si yo estoy operando claro vuelvo a 15 minutos para tenerlo más simple si yo estoy operando toda esta tendencia resista que revierta ¿por qué? porque tengo una resistencia fuerte arriba lo lógico es que si va a ser un cambio de estructura neutralice este mínimo ¿verdad? para que haga la fractalidad bajista como tiene que ser por eso este STP y vean que efectivamente el precio baja bueno aquí se hubiese dado el caso que si aquí una persona ambiciosa no pone su Tate Prof aquí mire todavía le quedaba bastante ganancia que tomar ¿vale? bueno el precio está retrocediendo pero por lo menos llegaba hasta acá abajo un poco más de ganancia entonces vean esta operación también que tienen de tomar en cuenta si tienen también zonas de resistencia o soporte si tomamos esto aquí desde la línea próxima teníamos aquí un aproximadamente el Stop Bloss hubiese estado por aquí también no estaba mal casi un 2 a 1 y vean estos números CO70 imagínense CO70 de Stop Bloss o sea ni siquiera un 1% y un 1.36% de ganancia casi un 2 a 1 estaba buenísimo casi un 2 a 1 está bien de ahí para arriba todo es buenísimo y se tomaba esta queda claro esto también ¿verdad? este otro dato aplíquenla cuando vean también en zonas por supuesto soportes o resistencia que en esas zonas el precio tiene más posibilidad pero claro soporte y resistencia histórica relevante no cualquier máximo cualquier mínimo aquí estamos claros que vean esta resistencia como aguantado ¿vale? aquí hizo lo mismo también vean aquí está claro este es el BMS porque es el último mínimo válido entonces el precio baja neutraliza aquí el BMS esta línea acá vean acá neutraliza sube y ¿dónde va aquí? este es un RTO por aquí seguro si metemos la lupa tenemos un bloque de órdenes efectivamente tenemos este señor acá bastante inmenso y simplemente tocaba era refinarlo disculpen acá se pega el mouse de vez en cuando pero vean acá BMS aquí el precio lo neutraliza BMS y retornador de bloques de órdenes vean lo visita y se desploma bastante simple o no esto está simple pero con esa simpleza tenemos que trabajarlo 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 operarlo más que todo practicarlo antes de operarlo pero está simple está simple entonces claro cuando vemos esto yo ahorita exactamente afilar el ojo por favor puede explicar los cinco impulsos de la tendencia por supuesto voy a cerrar con eso ya tenemos una hora y 26 me dice José Vargas hasta que la plataforma te liquida son los impulsos no pero es que no debería caer la liquidación José no debería caer la liquidación para eso tenemos estos bloques este afilar el ojo tal cual no entendí cómo limpiaste el bloque Richard bueno vamos dos preguntitas vamos primero con la con la de Jenny y después vamos con la tuya Diego por favor puede explicar los cinco impulsos de la tendencia generalmente una tendencia vamos a hacerlo acá liberamos acá y vamos al pizarrón acá generalmente una tendencia bien sea alcista o bajista ojo generalmente está comprendida por este movimiento pulso retroceso impulso retroceso impulso posterior a ello generalmente viene la corrección en tres movimientos de esta manera así esto es lo que se le conoce un ciclo cinco impulsos en este en este caso alcista y su recorrido en dirección contraria o retroceso esto no confundir esto con Elliot si bien sabemos que Elliot o el ciclo de Elliot es exactamente así uno dos primera onda segunda onda tercera cuarta quinta ABC pero Elliot tiene muchas diferencias muchas instancias muchas reglas y referencias que cumplir pero esto para que no se enreien la vida porque Elliot de verdad quiebra la cabeza generalmente cuando ustedes vean un impulso bien sea alcista o bajista con cinco fractales claro es muy probable que se acerque una que una reversión o por lo menos un retroceso porque que pasa vean esto que está acá en un fractal mayor es esto impulso retroceso aquí en rojo para que se entienda entonces vean generalmente un impulso que tenga cinco puntos o sea impulso retroceso impulso retroceso y el precio esté por aquí generalmente es muy probable que venga un retroceso vale las posibilidades las probabilidades aumentan bastante Jenny chicos ¿por qué? porque también visto que en un TF mayor sería un impulso completo y por supuesto todo impulso necesita retroceso así funciona el mercado no lo inventé yo y entonces acá por supuesto en estas zonas si no hacemos un conteo de ondas por encimita por lo menos un conteo no identificarlas podemos esta también una forma de entender cuando una tendencia potencialmente está llegando a su final ¿vale? esto es claro esto es una implicación simple pero efectiva vamos a ver si tengo un ejemplito por aquí para que quede un poquito más claro Jenny por ejemplo acá vean aquí está comenzando esto al cista si yo vengo acá y empiezo a identificar ondas uno dos hasta tres ¿verdad? hasta ahora esto va aquí hasta ahora ¿verdad? hasta ahí lo tengo posiblemente a esto si el precio no baja más y se queda ahí posiblemente sigue el recorrido al cista ¿por qué? porque si esto va a ser un rally completo tendría que hacer esto ¿verdad? por lo menos mínimo cinco tal vez pueda ser más pero por lo menos esto es una referencia Jenny de cómo tú puedes tener una guía ojo una guía no una regla que es distinto una guía referencial de el recorrido de una tendencia ¿vale? pero también o sea por eso te iba a referenciar porque vemos este tramo acá vea vea aquí esto este ejemplito más tengo aquí impulso retroceso vea acá la fatalidad impulso retroceso impulso vea aquí aquí tengo cinco y vean acá lo que hace el precio las tres a la baja ¿viste? entonces tengo una dos tres cuatro cinco una dos y tres a la baja y después comienza otro ciclo ¿vale? entonces queda esto es claro esto es referencial ¿qué pudiera hacer Jenny? una vez que tú ves que va así subiendo en la número cinco tú puedes decir bueno ya yo potencialmente puedo buscar aquí una reversión pero mejor si te ayudas con ya sabemos soporte si ves una zona de soporte arriba perdón abajo una zona de resistencia arriba eso también es muy práctico pero vean aquí que está clarito una dos tres cuatro cinco y tres a la baja entonces continuamos con la otra pregunta un segundo acá perfecto queda entendido afilar el ojo ok vamos con el amigo Diego no entendí cómo limpiaste el bloque Richard vamos para allá vamos a refinar este bloque otra vez era este señor vámonos lo tenemos en 15 minutos sí aquí nos acercamos a limpiar acá atento aquí a esta parte vamos a poner esto un poco más grande tengo esto acá vale esto voy a limpiarlo para no confundir listo este tengo esto acá BMS el precio sube pan pan me hace este ese aquí amigo Diego bueno todos realmente vean no me neutraliza el máximo pasado el precio recede me hace el BMS me lo valida acá con esta neutralización y a mí me queda simplemente esperar es el RTO mi retorno al bloque de órdenes ¿verdad? ¿dónde voy a buscar yo el bloque de órdenes bajista? es la última vela alcista antes de la caída tengo acá vamos a ensanchar esto un poco más tengo acá la caída vela bajista completa ¿cuál es mi última vela alcista? esta doji enorme que tengo acá vean esta doji enorme enorme yo la marco porque ese es mi bloque de órdenes ¿cierto? tomo acá y tomo acá pero esto está muy burdo muy grotesco muy ordinario realmente ¿verdad? yo no puedo tener una área de entrada tan amplia o sea de poder puedo no es lo recomendable simple pues de poder puedo pero no es lo recomendable ¿qué tengo que hacer yo? refinar esta entrada o sea yo no puedo permitirme un stop loss así tan grande no es lo recomendable así mismo entonces como yo tengo este bloque de órdenes aquí Diego atento tan grande ¿qué voy a hacer yo? bajo un TF yo estoy en 15 minutos acá me voy a 5 minutos y comienzo a buscar en 5 minutos ajá ¿qué es lo que tengo ahí? vamos acá acá tengo dejo atento dejo mi bloque de 15 minutos marcado completo para tener una referencia claro esto al principio ya con el tiempo no te va a hacer falta pero al principio dejas tu bloque marcado completo para que tengas una referencia donde estabas parado en el TF mayor ¿por qué? porque ahora estás bajando un TF las cosas son distintas hay más ruido entonces tenemos acá toda esta zona roja era tu bloque de órdenes de 15 minutos bajaste a refinar ¿qué vas a hacer ahora? vas a buscar exactamente lo mismo ¿cuál es? mi última vela alcista antes de la caída observa acá la caída bajista 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 y tengo esta señora acá voy a ponerlo todavía más grande aquí perfecto vean bajista 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 tengo esta caída de 4 velas consecutivas y tengo esta vela alcista esta es mi última vela alcista antes de la caída este es mi orden block ¿qué voy a hacer yo con ese señor? simple voy a refinar mi entrada voy a tomar solamente el área del bloque de órdenes como es debido y vean toda esa área grande como se reduce a esto listo ahí lo tengo inclusive pudiera yo aquí ir a entrar al 50% pudiera entrar en la línea próxima o intentar reducir más pero bueno ya esto es más más avanzado a veces no es tan bueno refinar tanto ¿por qué? porque a veces en tanta refinación te vas a quedar fuera de la entrada o sea a mayor a menor TF ganamos precisión pero podemos perder o sea por excedernos en precisión podemos perder eso inclusive si yo bajara a 3 minutos vamos ahora a 3 minutos y vemos acá bajemos a 3 minutos aquí rápidamente en 3 minutos se mantiene igual casualmente aquí bajo un poquito más nada más vean que en 3 minutos se mantiene igual esta es la última vela al sistema ante la caída y tal vez en un minuto vamos por aquí que es más rápido vamos a ver un minuto que pasaba solo por curiosidad vamos a esperar acá tengo un minuto lo que sí les recomiendo es no afinar tanto porque también me pasó yo he dado muchos tumbos aquí chicos no es que me las sepa todas no no de verdad ustedes saben que yo no ando en eso pero uy que no probé yo vean acá un minuto bajé un minuto está operando en 15 bajé un minuto y refino que voy a ver mi caída pam 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 si ven la caída acá todos Laco Jenny Diego Elizabeth que está por ahí ya te saludo Michael Leo ven la caída acá clara ¿verdad? bajo un minuto pum ¿cuál es mi bloque de hornes? vean cómo se reduce esto aquí pero vean que acá en un minuto claro aquí ya entran otras conocimientos pero son criterios operativos vean cómo se reduce la entrada y vean que el precio entra ahí en esta zona inclusive se excede un poco pero acá entra el criterio y el consejo que yo les he dado como tengo unos máximos tan pegaditos acá el bloque de órdenes lo ideal es haber tomado estos máximos como protección adicional tal vez haberlo colocado por acá voy a colocarlo un poquito más más grueso aquí en amarillo que se note en naranja tal vez por acá inclusive por acá pero voy a decir por aquí porque era sensato y vean una entrada de ahí hasta el bloque de órdenes mete 0.23 y recuerden que teníamos 0.70 si no me equivoco ¿no? cuando en 15 minutos pero vean cómo se refina un bloque de órdenes y vean inclusive el precio cómo la entrada cómo igual el precio alcanza de esta manera es que se hacen muchas entradas de Sniper pero esta no es la única manera hay también otros setups que dan buenas entradas pero así en estos bloques de órdenes muchas personas hacen las entradas de Sniper pero por supuesto esto corre el riesgo de que el precio a veces haga esto usted coloca su entrada acá y el precio llegue aquí abajo y quede por fuera en este caso si la tocó por supuesto pero imagínense que el precio hubiese llegado hasta aquí y ustedes por estar bajando un minuto porque quieren ser bueno luego tiene el sticker por ahí del francotirador queriendo ser francotirador a veces nos podemos quedar por fuera pero así es que se refiere a un bloque de órdenes y si volvemos a 15 minutos vamos a ver la diferencia acá vean la diferencia lo voy a dibujar en otro en otro color por favor Leo exactamente así viste vean la diferencia acá de este bloque de órdenes enorme vamos a colocarlo aquí en amarillo y le bajamos bastante la intensidad vean el contraste lo amarillo era el bloque de órdenes inicial y vean en un minuto cómo queda y la vela cómo llega si es así esa es la forma de ser como ese sticker que acaba de mandar el señor Leo colocar la mira pero exacta queda claro aquí queda cristalino Diego chico Jenny Michael Leo cómo refinamos un bloque de órdenes ¿verdad? esto se practica esto es simple entonces vean acá esta entrada claro lo bueno de refinar un poco es que te va a dar más margen de ganancia porque por supuesto la entrada va a ser más precisa más estrecha y entonces eso te da margen de ganancia y te reduce el stop loss por supuesto pero vean acá cómo se hubiese refinado esa entrada lleno una entrada totalmente sniper casi que sin sin stop loss o sea hipotéticamente aquí 0.22 stop loss en 15 minutos imagínense o sea eso está súper sniper tal cual como lo que manda Leo acá tal cual así colocando la la bala en el en el rifle de alto calibre y de alta distancia queda claro entonces todo hasta acá hoy vamos para dos horas pero creo que esta clase merecía dos horas porque es una clase ya de estrategia aquí no estoy explicando un concepto y quería dar eso varios ejemplos para que quede claro quede cristalino esta es una clase chicos que de verdad está siendo grabada véanla vuelvenla a ver de verdad porque esta clase vale y no es porque se lo esté dando yo porque aquí en donde el puesto que tengo yo y voy a ser esta otra persona dando esto igual e igual es el mismo valor es el mismo valor esta clase fácil te la venden en cualquier curso te la van a vender cara te la van a vender que es lo último de lo último de lo último de lo último de macho alfa plateado super trader pero y no es que sea mala por supuesto es buena buen concepto buena clase buena estrategia pero aprovechen que esto aquí que le está costando nada simplemente disciplina estudio ponerle práctica vale por aquí la amiga elizabeth creo que comentó algo buenas noches soy nueva ingresé tarde excelente explicación me podría indicar si esto es grabado para mi estudio hola elizabeth bueno primero que nada bienvenida a ver si estás todavía por acá conectada con nosotros sí bienvenida elizabeth acá a la comunidad de vivid mi nombre es richard estoy acá encargado de la academia vivid las clases con los chicos y las chicas acá por supuesto bienvenido espero verte por acá esta clase está siendo grabada mañana se sube al al canal de youtube de vivid ahí la vas a poder tener para ver las cuantas veces gustas te recomiendo hay más clases ahí están los conceptos bms sms están los conceptos bloque de órdenes y todo esto está elizabeth y bueno y gracias por acercarte acá vale disciplina y estudio tal cual leo eso es lo que se necesita para poder ser un buen trader disciplina y estudio no se necesita gran capital no se necesita tener la computadora con cuatro pantallas y luces y ser youtuber y toda esta historia se necesita disciplina y estudio por supuesto una computadora que camine obvio tu internet que camine pero no necesitamos esa parafernalia no necesitamos esa ese todo esa drama historia y pretensión no no disciplina y estudio leo mejor no lo pudiste decir amigo de verdad que sí disciplina y estudio simplemente y tomarse esto con seriedad con seriedad total nada de que yo soy trader para decir que soy trader y que compro btc y vendo btc y el bitcoin es la salvación no 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 tomarse esto en serio chicos de verdad en serio como toda profesión como cuando se entra universidad y nos queremos graduar y empezamos a estudiar en serio así se trata esto si no lo tratas en serio de verdad ni porque te lo explique yo ni porque ni porque resucite Satoshi Nakamoto de donde esté y te venga a explicar qué es el btc vas a ganar o sea así de simple tengo por acá excelente clase muchísimas gracias richard tranquila jenny más bien es un gusto para mí para poderlos atender ustedes a ti a diego a todos a víctor manuel a leo michael lacos a todas todos elisabeth que está por acá acercándose con nosotros de verdad que saben que para mí me agrada mucho hacer esto compartir mis conocimientos si yo sé que con mis conocimientos los ayudo a que sea mejor ya eso es bastante bastante que entonces cristalino todo creo que sí de todas maneras la clase está grabada de pasar algún evento con esta clase que no quede grabada pase algo sobrenatural vuelvo vuelvo a hacerlo no tengo lío saben que no cuentan conmigo una hora y 45 a transmisión me pasó volando el tiempo no sé si usted igual me pasó volando volando el tiempo ¿qué tengo aquí en BTC? vamos a cerrar ya que todavía me queda hoy tampoco hice café me tienen que recordar muchachos acá en BTC un pequeño aquí vamos a decir que un pequeño un plus pues de la clase Diego genial excelentes palabras genial de nada Diego de verdad un gusto muy buena tu clase Richard no y esto es bien gracias a ustedes Diego gracias lo poco que he visto muy buena su clase profe no un gusto Elizabeth estoy acá estoy en el telegram también Elizabeth cualquier duda no sé qué tipo de trading vienes haciendo no sé cuánto tiempo tienes acá en el trading acá yo estoy yo enseño de todo un poco pero más que todo no enseño un estilo específico pero más que todo enseño los conceptos que sé que son más valiosos los que son más más valiosos y bueno igual la comunidad acá te lo puede decir Jenny Diego Leo Víctor Manuel Chelo que está por ahí también Michael Lacos te pueden decir que Julio César que está por ahí te pueden decir que claro comparto acá los conceptos que son más valiosos porque son los que ustedes sé que les va a hacer mucha utilidad y claro siempre y cuando practiquen ejerciten hagan backtesting y todo esto no vea completamente en todo bueno bienvenida bienvenida Elisa verdad bienvenida a bordo espero verte en las clases son todos los martes cualquier duda me pregunto a mí mi nombre es Richard también ven los nombres que están aquí las personas que están conversando Diego Jenny Lacos Leo Michael todos son muy buenos compañeros verdad que sí tremendas personas y sé que ellos también te pueden ayudar en todo lo que necesites cualquier duda que tengas de verdad con gusto estamos acá todos los días tratando de hacer una muy buena comunidad y creo que sí hemos avanzado en eso creo que sí verdad muchachos creo que sí hemos avanzado bien aquí como para cierre les puedo decir tengo este imáncito acá porque básicamente esto claro yo lo pero bajo otro setup pero básicamente es lo mismo que tenemos acá BMS ojo con esto no estoy diciendo que el BTC ya porque lo digo yo lo va a hacer pero atento a esto porque si llega a ocurrir que no los agarre en falso vale tengo acá BMS el precio por supuesto está distante no quieren neutralizar ese señor quiere decir que seguimos vean en tendencia bajista pero súper bajista desde los 48 por lo menos en 4H y si vamos más para atrás bueno desde el ATH por allá arriba tenemos esto tendencia bajista pan 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 aquí vamos a hacerlo aquí a gran a gran escala tenemos esta zona de soporte vean acá tengo un soporte histórico que el precio del BTC está ahí como que quiere que no que lo aguanta que no lo aguanta que dijimos también podemos medir los 5 puntos hacer un conteo referencial podemos también apoyarnos en soportes o resistencias históricas que sepamos que son relevantes de gran fortaleza y que porque yo lo tengo marcado vean simplemente tendencia bajista prolongada bajamos a 4H un poquito lento ya va disculpen bajamos a 4H si bien es cierto que el precio no me ha hecho el BMS y el BMS es un potencial potencial cambio de de estructura hemos visto que hay veces que hace el SMS primero entonces pudiera hacer SMS esto ya para cerrar la clase y es un plus aquí vamos un poquito al pizarrón chicos hay dos formas acá bueno lo voy a hacer bajista para que como esté el BTC acá tengo esto ¿verdad? bajista y el precio puede hacerme esto ¿verdad? donde tengo acá un BMS vamos a hacerlo aquí con línea corta para no entorpecer todo y amarillo que se note listo ¿verdad? bueno aquí no se nota me escogí los mejores colores ahí ¿verdad? el precio no puede hacer esto me tiene que hacer un BMS primero y después yo buscaría aquí el RTO ¿verdad? un RTO que en teoría estaría por esta zona ¿verdad? listo perfecto y está la segunda historia ¿cuál es la segunda historia? que el precio puede hacerme esto entonces le doy aquí esta el precio puede hacerme esto entonces vean que son dos tipos de reversal pero completamente distinto ¿por qué? porque el BMS acá vamos a clonar este nuestro BMS acá queda aquí arriba y no ha sido tocado aquí o sea es tocado después que el precio que arranca el impulso pero tengo acá abajo este señor este SMS aquí bueno esto sería realmente como así pudiera ser esto claro lo que pasa es que aquí me excedí sería algo así realmente lo armónico tengo acá vamos a dibujarlo un poquito más bonito acá con esta curva tengo acá esta no neutralización que es un SMS y mi bloque de órdenes si yo quiero esperar el RTO lo buscaría acá ¿verdad? entonces tengo estos dos escenarios ¿cierto? básicamente estos son los escenarios yo voy a hacer estos dibujos bueno de repente hoy no por la hora chicos y me disculpan esa pero mañana si con toda seguridad se los prometo ¿vale? en el Teleran así que estén atentos ¿vale? entonces tengo esta primera opción que me hacen el BMS primero BMS y tengo la segunda que el BMS es hecho después del SMS acá entonces el BTC ¿qué pasa con ese señor? el BTC esta ya por supuesto está descartada bueno sí, sí ¿por qué? porque el precio me tengo primero un SMS sin hacerme el BMS vean que acá también hay un SMS bueno aquí ya está el RTO simple disculpen disculpen ahí pero vamos a marcar todo para que lo tengan claro y cerramos con esto RTO RTO acá ahora sí está más claro cristalino entonces posiblemente el BTC ande en esta movida en la que tienen acá en la pantalla de la derecha así la ven clara ¿cuál es esta movida? primero hace el SMS y posiblemente tome el impulso para hacer el BMS luego y el RTO ¿vale? entonces atento atento con esto igual yo lo paso mañana porque si bajo miren vean acá tengo el BMS arriba que no está hecho y el precio puede hacer esto fractalidad aquí claro esto a mayor escala ¿no? baja sube vean acá no hace el esto de aquí no me neutraliza este señor baja al bajar acá este tampoco me está neutralizando este entonces esto pudiera ser ya el SMS y el precio pudiera luego subir y tomar el RTO pero aquí el RTO va a estar interesante porque puede ser acá en esta zona o bajar un poco más profundo a esta zona este bloque de órdenes ¿vale? ya déjame ensanchar esto para que quede más claro entonces esto pudiera ser algo así lo cierto que estén atentos para que no le agarren desprevenidos ¿vale? claro cuando yo marco esta línea acá es que esto aquí suba por supuesto yo porque estoy marcando la fractalidad aquí en el mínimo entonces atento aquí con este señor yo lo tengo así marcado simplemente ahí esperando y esto es liquidez liquidez dinerito que hay aquí lo tengo aquí esperando esta zona está bastante interesante igual aquí tengo bastante liquidez bueno chicos con esto sí cerramos vamos ya para 12 horas de transmisión de verdad espero que les haya quedado claro que les sea útil revisen esta transmisión por supuesto con calma con tiempo esta estrategia BMS más RTO con sus variantes lo principal es eso BMS más RTO pero tiene sus variantes con las variantes son muy muy buenas muy precisas así que bueno vean otra vez esta historia de verdad que sí porque está muy buena muy buena de verdad no es por nada pero esto es dinamita pura como digo yo este que más acá bueno gracias a ustedes chicos de verdad como siempre por asistir por el apoyo gracias por estar acá en Bybit apoyando la comunidad compartiendo ayúdense unos a otros muchachos de verdad si ven que alguien tiene una pregunta y ustedes se la saben digan la respuesta orienten un poco acá hay mucho egoísmo en el trading falta un poco más de de compañerismo todos estamos en lo mismo todos estamos buscando lo mismo es el dinero pero más allá del dinero con el trading lo que el objetivo final de un trading siempre es la libertad poder disponer de nuestro tiempo y si todos estamos buscando lo mismo la idea es ayudarnos un poco de verdad que sí yo por eso eso no es mi principio porque yo comparto y ayudo y respondo a quien sea porque eso falta falta aquí mucho falta antes hacía falta hoy sigue haciendo falta y espero que mañana no pero si pasa mucho ese egoísmo de que no vemos que otro está sufriendo y como que nos regocijamos eso no es bueno chicos no es bueno de verdad que no porque por muy poquito que sepan o por mucho siempre hay alguien que sabe menos que uno y si usted puede entender esa mano esa persona que sabe menos entiendenla y así otros más adelante se la van a atender a ustedes así de simple o sea uno va ayudando y otros nos ayudan vale bueno muchachos los quiero mucho los quiero más que la wallet con 10.000 BTC vean la clase cualquier duda estoy en el telegram todos los días gracias Elizabeth gracias Víctor Manuel Leo Burns Diego Michael Celo Laco Jenny gracias por estar acá gracias por por ser como sean ustedes y sean cada vez mejor persona verdad de corazón se los pido no podemos ser mejores traders si no somos mejores personas simple así de simple seamos mejores personas poco a poco gracias por acompañarme hasta acá nos vemos el jueves el jueves tenemos análisis vamos a ver de aquella el jueves que ha hecho el BTC si siguen en ese rango adormecido o si se despierta vale ahí tienen en pantalla esa zona que está bastante interesante la del imán y bueno gracias a todos chicos de verdad nos vemos mañana y bueno ya saben este video se sube mañana en el recurso del día cuídense mucho portense bien los quiero bastante más que la wallet con 10.000 BTC y bueno hasta luego CryptoTrader